Queremos, prácticamente, informar a la población que ese simulacro ha sido con la participación de una familia pequeña, es decir, un padre, una madre y un menor, que entendemos que no es tan drástico, digamos, la decisión que toma un distrito para ser simulacro y puede, de alguna u otra manera, radiografiar en qué consideramos como un municipio. Si bien tenemos algunas falencias como Comisión de Salud, se ha hecho notaria en su debido momento, pero hay cosas que se están subsanando en el camino. Queremos aclarar a toda la población, tanto a nivel local, departamental o nacional, hasta donde tengamos alcance, que esto solo fue un simulacro. Y este tipo de simulacros nos ayuda a estructurar nuevamente el tema de funcionalidad del hospital, más propiamente, también el tema de la adquisición de algunos insumos inmediatos. En ese sentido, queremos vertir a toda la gente que sean responsables en dar la tecla a compartir, pues informemos también con un pequeño cuadro en mayúsculas que esto solo es un simulacro suscitado en el municipio de Diego. Desconozco la fluidez de conocimiento en cuanto a las redes sociales, pero cualquier medio de comunicación autorizado debe poner una pequeña redacción de lo sucedido, es decir, una pequeña impresa de lo que se ha mencionado, es decir, se ha convocado una familia. Y como decía, reiterar nuevamente que es un simulacro, que no va a alarmar todavía a la gente de Lleguá, y la gente de Lleguá tendrá que entender eso. Si bien es el objetivo de saber cómo estamos en el tema de salud, no vamos a cuestionar eso, pero sí se tendría que cuestionar que agarrar y compartir, compartir sin fundamentar el motivo del video, creo que es irresponsable. Y sí, realmente, estos medios de comunicación tienen que ser para aclarar, mostrarse como tal. Como mencionabas, no tenemos una información formal, sí lo hemos visto de alguna u otra manera en unos noticieros, pero sí existe el sentido del presidente del COEN es que tiene que asumir las acciones. Como comisión de salud, pues nos vamos a reunir el día lunes para poder vertir un pronunciamiento, en ese sentido, ¿no? Como decíamos, no lo vamos a satanizar, pero también hay cosas que tenemos que modificar, ¿no? En ese sentido vamos a sentarnos a analizar y el pronunciamiento saldrá de las mismas representaciones de las organizaciones. Salud emitió el día de ayer, rogamos a todos los medios de comunicación, tanto radio, escritos o televisivos o otros medios, que sean responsables. Al margen de compartir este tipo de simulacros, también compartan documentales, spots preventivos. Pues creo que por ese lado también tendríamos que ingresar y no simplemente tomar una parte, un simulacro como un total, sino también tenemos que ser parte de esto que estamos viviendo a nivel mundial, nacional, departamental y ojalá Dios quiera, todavía no municipal.